Estamos en compañía y agradecemos ya la visita de mi tocayo, Lucas, voy a ver si pronuncio bien el apellido, él nos va a comentar. Casi Añuc, Supervisor de la Dirección General de Movimiento Migratorio. ¿Cómo estás Lucas? Bienvenido a Venus Media. ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Y a las órdenes, por lo que quieras. ¿Pronuncié bien el apellido? Sí. Casi Añuc. Casi Añuc. ¿De dónde es el apellido Lucas? Mis abuelos son ucranianos. Ucranianos. En la época, corrieron de la Segunda Guerra Mundial y se erradicaron, se había autóctono de Itapuda, en realidad. Ah, mira, hay una gran colectividad ucraniana, de inmigrantes ucranianos ahí en la zona. Ah, qué buena onda, qué bueno, qué bueno. Bueno, ahora sí, a lo nuestro, querido amigo. Trámites en línea. ¿A qué nos referimos con trámites en línea, con todo lo que tiene que ver ahora? Porque, bueno, mucha gente, repito, en esta época del año principalmente e inicios de enero, mucha gente como que va a vacaciones, vuelve, extranjeros aquí, vienen, van, vamos, venimos. Hay mucho movimiento, ¿no? Ok, sí, sí, Lucas. De hecho, trámites en línea va un poquitito más allá de lo que es no necesariamente a las personas que entran y salen. Desde la Dirección Nacional de Migraciones, junto con el MITIC, se pudo lanzar varios trámites. Entre ellos tenemos el preregistro migratorio, que son para las personas que ingresan e egresan del país día terrestre por un medio de transporte comercial. Tenemos la prórroga de permanencia que va dirigida, en realidad, a los turistas que deseen planear quedarse otro tiempo más en el país. Entonces, eso también lo pueden hacer vía online. La constancia de movimiento migratorio, eso va dirigido al público, a los ciudadanos en real, ya sean nacionales, radicados, extranjeros, que por algún motivo o alguna entidad solicita sus registros de movimiento, lo pueden hacer también de forma online. El certificado de radicación, que va dirigido a los extranjeros, radicados, residentes en el país. Y el pago de aranceles y multas, que va dirigido a los extranjeros. Los nacionales no tienen ningún tipo de arancel migratorio o pago de multas. Bueno, desde la Dirección Nacional, instamos nuevamente, o recordamos, de que los nacionales no están incluidos en el pago de aranceles o multas. Bajo ningún motivo desde la Dirección Nacional de Migraciones. Bien, Lucas, lo que tiene que ver con los paraguayos en sí. Los que tienen que hacer trámites migratorios. De todos los puntos que nos mencionaste, ¿cuáles son los que implican a los paraguayos en sí? Prácticamente tenemos 42 puestos de control. Y esos son los puestos de control en realidad. Cualquier persona, o sea nacional o extranjera, se pueden ingresar o salir por esos puestos de control. Dentro de eso, nosotros lo que ahora estamos implementando es el pre-registro migratorio. Sí. ¿Qué implica el pre-registro migratorio? El pre-registro migratorio indica, ya que hacemos una... Las personas se registran desde nuestra página y empiezan a cargar su información porque puesto de control, cuando va a ingresar, precisamente necesitamos que estén 48 horas antes realicen su registro. Las empresas de transporte van a estar controlando eso. Entonces, al momento de llegar al puesto de control, nosotros agilizamos el proceso de la toma de información. Ese proceso de qué dirección, número de teléfono... Entonces, prácticamente con eso agilizamos el control. Si bien las personas van a tener que descender, porque es un área de control... Es lógico. El proceso de la colecta de información va a ser más ágil y más rápido. Ok. Vamos a hacer ejemplos. Ejemplos rápidos nada más, querido Lucas. Ponele y pregunto otra vez. ¿Esto es solamente cuando uno tiene que viajar con un transporte o lo puede hacer con su propia movilidad? Mucha gente, por ejemplo, ahora a fin de año viaja a la República Argentina. Todos sabemos cómo se pone aquí la zona de Falcón, donde hay mucha fila, ya sea migraciones paraguayas, migraciones argentinas, ni qué decir, ¿no? Pero entonces, para esa agilización mucho más rápido, uno ya puede tener esa pre... ¿cómo le llamaste? Preregistro. Preregistro. El preregistro, entonces, uno ya lo puede tener directamente. Y puede ser también cuando uno viaje con movilidad propia. Ok. Ahora el preregistro está enfocado a las empresas de transporte internacional terrestres. Ok. Principalmente es una fase de implementación. Hace poquito empezamos a implementar desde el 1. Los compañeros del área técnica también están apoyando en estos puestos de control. Y solamente en esta fase va dirigido a ellos. ¿Por qué a ellos? Bueno, como bien sabemos, la movilidad, el flujo migratorio, en esas épocas, de hecho, ya empezamos con la temporada alta. Las personas descienden, hacen fila y no hay un solo bus. Llegan 5, 6, 10 vehículos, ómnibus. Entonces, lo que hacemos es, nos ganamos prácticamente 10, 15, 20 segundos por cada pasajero. Lo que hacemos es que este proceso sea más ágil. De forma particular, todavía no, todavía no vamos a estar implementando. De hecho, ahora tenemos 15 días prácticamente de una implementación progresiva. Estamos comunicando, instando a las empresas porque las empresas en realidad van a controlar antes de subirse, antes del embarque en el ómnibus. Entonces, llega el puesto de control y va a ser más ágil. Porque de nada nos serviría que llegue la persona en el colectivo y empiece ahí. Sería un proceso igual que el anterior. No es menor, pero es bastante importante mencionar que solamente vamos a estar implementando en tres puestos de control. Que son nuestros mayores flujos de puestos de control. Que son Puerto Falcón, Puente Internacional de la Amistad y Puente San Roque González de Santa Cruz Encarnación. Dentro de nuestros 42 puestos, esos son los puestos que tienen mayor flujo migratorio y mayor flujo en cuanto a pasajeros de transporte internacional. Va dirigido a toda persona, de cero, sin límite de edad, tanto si sale o entra del país. Nacionales, extranjeros, residentes. Todo completo. Completo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿y cómo uno tiene que hacer para ese pre-registro? ¿Dónde tienen que ingresar? ¿Cómo es para que uno se registre o haga ese pre-registro? Ok. Uno de los pasos es registrarse e ingresar a la página de migraciones. Hay un botón que indica el pre-registro. Una vez que tengamos, ingresemos ahí, nos aparece, nos va a pedir poner una dirección de correo. Es importante mencionar que puede ser la dirección de correo, se puede repetir varias veces la dirección de correo. Y siempre necesitamos a que tengan acceso a su correo electrónico, porque hay veces que no tienen acceso, entonces, obviamente, el pre-registro no le va a llegar al correo. También está enfocado a las personas de tercera edad. Generalmente hay personas que no manejan la tecnología. Claro. O viajan con su hijo, con su nieto. Entonces, con un solo correo se pueden registrar los dos. Una vez que se hace el registro, en el caso de la cédula de identidad paraguaya, no tiene que completar, se autocompletan los datos personales. Indica por qué, puesto de control, la compañía de transporte internacional, una vez que completa esos datos, su fecha estimada de ingreso o salida, y le genera un código QR en el correo. Ese código QR, ese documento en PDF, lo puede imprimir y presentar al inspector migratorio, o lo lleva en el teléfono y le muestra el QR. Es muy importante mencionar que este código QR no suplanta los documentos de identidad, así que no suplantan los requerimientos migratorios. En el caso de, hay nacionalidades que requieren visa, entonces deberán llevar consigo su pasaporte con su visa correspondiente, o DNI, o pasaporte. Implica una agilización al tomar los datos de la persona. Claro, mencionar que vos podés tener todo el preregistro y no llevas tu cédula, hermano, y no viajas, listo. Pero es lógico también. O sea, no tenemos que dormirnos en ese sentido. Ok, perfecto. Entonces, ¿hay que ingresar a Migraciones? A Migraciones. Ahí tenemos un botón. También se puede ingresar a través de Paraguay.com. Ah, ok. A Paraguay. Pero nosotros al menos estamos desde nuestra página, ingresan, hay un botón de preregistro, y lo pueden hacer. La gente ya se está, se está preregistro, ¿cómo decirlo? Están haciendo sus preregistros. De hecho, ya tenemos en total contabilizado desde el lanzamiento 1.380 preregistros, de los cuales aproximadamente a nivel nacional ya habrán usado 600 personas. Ah, no, muy bien, muy bien. Agiliza, entonces, se nota eso de que se agiliza bastante. Sí, sí, de hecho. Pero uno dice, bueno, mira, 10, 15 segundos, pero 10, 15 segundos por pasajero, hermano, hace la sumatoria y la pucha. Sí, sí, imagínate, un promedio en enero son 15.000 personas que se mueven por el Puente Internacional San Roque, por decirte, 15.000 personas. Y también nuestro preregistro está preparado para 70.000 registros por hora. Ah, ok, 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 ok. Importante. Importante. Bueno, Lucas, queríamos conocer un poquito más acerca de esto nada más, te queremos agradecer por la visita. Yo sé que esto por ahí no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, ni con Migraciones Paraguay, pero el tema de Argentina, hay veces que se complica, que hay mucha gente que se queja y mucho porque está durante muchas horas con un intenso calor. ¿Se puede hacer algo por parte de Migraciones Paraguay? Digo, porque, a ver, una vez que cruzan del lado de Paraguay, yo ya mucho más, mucho más rápido, ¿no? Pero esa parte de Migraciones Argentina, Shira, todos los años la misma historia. Tocayo, hay que ser sincero. Sí, sí, no, es sincero, es un tema bastante complejo. ¿Por qué también? Porque, por más que nosotros pongamos funcionarios y desde la Dirección Nacional de Migraciones tenga la predisposición de realizar eso, también dependemos de la otra autoridad. Y es cuestión de conversar, también viene un nuevo gobierno, es cuestión de conversar y plantear nuevas estrategias. Nosotros, al menos unilateralmente, ya dijimos, bueno, que estas personas, sabemos que los ómnibuses tienen que bajar, hace calor, llueve, se tienen que bajar, lastimosamente, por la infraestructura misma. Entonces, al menos desde Migraciones Paraguay, estamos tratando de que ese proceso sea mucho más rápido. Con el lado argentino, como te digo, es bastante complejo. Eso ya dependen de sus autoridades, pero siempre estamos en conversaciones para poder ir subsanando. Ojalá, ojalá que en algún momento, porque mucha gente, principalmente en esta época del año, como que la pasa mal. Yo te decía, no tiene nada que ver con nosotros, en el sentido de que, bueno, no es, no es, el problema no es nuestro, es del otro lado, ¿no? Pero, lastimosamente, nuestros connacionales, nuestros compatriotas, la pasan, la pasan y bastante mal. Pero, bueno, gracias, gracias, Lucas, querido, por la visita. Te agradecemos mucho. Bueno, cualquier cosita, cualquier inconveniente que se dé en estos próximos meses, porque hay mucho movimiento, hermano. Sí, sí, no, de hecho, ahora, como te comenté, estamos, vamos a estar 15 días en el cual vamos a ver, ayudar a la gente en cada puesto de control, instarle a las empresas también de que tomen esa decisión. De hecho, el 29 tuvimos una reunión con la CAPATIT, que es el gremio que nuclea el transporte internacional terrestre de pasajeros, comentándole. Fueron muy receptivos, de hecho, a ellos también, porque en realidad todos salimos ganando con esto. Claro. Ellos esperan menos, ya las personas esperan menos en la fila y esto acarrea muchos beneficios para todos, inclusive también el respeto a la dignidad humana, ¿no? Pueden estar a veces dos horas esperando para hacer un registro. Totalmente. Gracias, querido amigo. Gracias, gracias.